Hoy Mundo 24 se le anima a los Andes. Atravesamos la cordillera en la decimosegunda edición del Cruce Columbia. Te presentamos BlackBerry 10, la última apuesta de la compañía. Nuevo sistema operativo, nuevos equipos de una de las marcas de celulares más elegidas por los argentinos. Pijamas que toman la temperatura, cochecitos que cargan tu celular, la tecnología para bebés que te va a ayudar con la difícil misión de ser padre. Un Formula 1 exigido al máximo. Te mostramos al autocampeón del mundo en 2011 con Sebastian Vettel recorriendo las salinas de Jujuy. Construir un pueblo, manejar una ciudad, dominar el planeta. Un juego que cosecha millones de fanáticos. Regresa SimCity, el simulador más esperado. Subite a nuestro mundo. Bienvenidos a Mundo 24. Vamos a hablar de mucha tecnología, especialmente de la presentación del BlackBerry 10. Nuevos equipos y nuevo sistema operativo. Y si tenés un bebé, las aplicaciones para ser un mejor padre. Nos metemos directamente en el programa. Mariano Estuvo en Chile realizó el Cruce Colombia 2013. De Chile a la Argentina, caminando por los Andes. Caminando por los Andes. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos en el momento cero, en el momento de la alargada de este cruce Colombia 2013 en el Villarrica, aquí en Pucón, en Chile el destino final a 100 kilómetros será Junín de los Andes la base de otro volcán, en ese caso será el Anín La decimosegunda edición del cruce Colombia alargó al amanecer con el entusiasmo que solo genera una de las carreras más espectaculares del mundo Con el volcán Villarrica como testigo, el primer día los competidores por equipos fueron los primeros en salir El cruce Colombia nació en 2002 con el objetivo de unir Argentina y Chile en una competencia de tres días La primera etapa fue de 31 kilómetros y medio La segunda alcanzó los 38,2 kilómetros en el paso por el volcán Quetrupillán Todos los detalles están contemplados Médicos, masajistas, puestos de hidratación, helicópteros de rescate, entretenimiento La organización trabaja sin descanso Son 600 personas, más de 600 personas en la organización Pensá que acá hay carpa comedor para toda esta gente Los traslados, carabineros, gente de ayuda, de informes, de todo Sí, la verdad es una movida fuerte La tercera y última, 28,2 kilómetros Con cierre a los pies del volcán Nanín Y triunfo para la pareja argentina Conformada por el cordobés Pablo Ureta Y el bonaerense Ezequiel Morales Habíamos pensado en largar Ni bien se abriría la competencia Para justamente eso, evitarle un poco el sol Y sobre todo en la primera hora Poder correr un poco con el frío de la mañana Así no deshidratarnos tanto Y bueno, poder terminar la etapa lo antes posible Para no sufrir con el sol del mediodía Nos conocemos hace muchísimos años Y la verdad que nos llevamos muy bien Los ritmos fueron muy parejos Y bueno, es un placer siempre correr con un buen amigo Y un gran atleta No te muevas de ahí En la segunda parte te mostramos la intimidad del campamento El otro lado del cruce Las historias La gente como vos Que corre porque ama correr Quedate en nuestro mundo Hace poquitos días conocimos BlackBerry 10 No solamente un nuevo sistema operativo Sino también nuevos equipos Estaremos descubriendo la Galaxy Note 10.1 Un verdadero rival para el iPad Y lo último que tenemos Si sos papá no podés perderte este informe Vamos a hablar de aplicaciones Vamos a hablar de carritos Vamos a hablar de pijamas que toman la temperatura Toda la tecnología Para los que más quieren Los BlackBerry siguen siendo muy populares en nuestro país Pero en el resto del mundo La tendencia cambió bastante Las características distintivas de estos equipos Son sus cómodos teclados físicos Su servicio de mensajería BlackBerry Messenger Y su seguridad para el envío de datos por mail Sin embargo en los últimos años La aparición del iPhone Y de distintos equipos Con el sistema operativo Android Han dejado a BlackBerry atrás Para cambiar esta situación La compañía canadiense Ha decidido reinventarse BlackBerry 10 Significa un cambio completo No solo en el sistema operativo Sino también en los equipos Una de las cosas que enorgullece a BlackBerry Es el nuevo hub o centro de mensajes Todo llega ahí Sin necesidad de abrir las aplicaciones Menciones de Twitter Mensajes de Facebook Mails SMS Su pantalla touch fluida También es otra de las características distintivas El equipo Q10 Mantiene su teclado físico Para los que no se acostumbran al touch El Z10 Es completamente táctil Escribir ahora es más fácil Gracias al teclado inteligente Que aprende tu estilo de escritura Para predecir posibles palabras BlackBerry 10 Tiene una nueva herramienta Para sacar fotos Captura imágenes antes Y después de que apretaste el botón Y de esta manera Te permite elegir la mejor toma Los dos equipos tienen NFC Que permite transmitir datos De un equipo a otro Con solo apoyarlo El BlackBerry suele ser un equipo de trabajo Pero no todo el tiempo estamos trabajando Esta función que vemos Nos permite tener Un escritorio para la oficina Y otro para casa Pudiendo mediante contraseñas Controlar tu seguridad El BlackBerry Messenger El preferido de los adolescentes Ahora permite videollamadas La pregunta es ¿Son todos estos cambios suficientes? Para que BlackBerry vuelva a la pelea El nivel de performance viene con un procesador Quad-Core De 1.4 GB Eso equivale a tener 4 netbooks adentro En el corazón Viene con 2 GB de RAM Viene con una pantalla increíble De 10.1 pulgadas Y con una resolución Muy buena Que te permite ver películas Y con un diagrama La pantalla de 16 novenos Que son ideales Para ver Las películas del cine ¿Qué ganas utilizando un lápiz? En este caso el Spen A diferencia de utilizar los dedos La gran diferencia que tenés es precisión Vos con el Spen Podés recortar una imagen Y automáticamente la podés pegar En el documento que estés preparando Además el Spen La precisión que tiene Te sirve Para que tus trazos Tengan tu personalidad Vos podés hacer un trazo grueso Y terminarlo finito Podés escribir cursiva Con tu propio estilo ¡Gracias! Cámaras para monitorear bebés Pijamas activados con sensores Y aplicaciones para decirnos ¿Qué debería estar haciendo Nuestro hijo y cuándo? ¿Es esta la tecnología Que va a salvar nuestras vidas? ¿O no hay nada mejor Que la intuición de un padre? No solamente se trata En la actualidad de walkie-talkies Llamados baby calls Para escuchar lo que está haciendo tu hijo Ahora la intención es verlos Controlar sus movimientos Y su temperatura también Para la movilidad Existen carritos como este Que se activa con solo apretar un botón Es liviano Y además Te permite cargar tu celular Mientras caminás Para el bebé del futuro Este pijama inteligente Tiene sensores conectados Vía bluetooth Que permiten monitorear Temperatura Movimientos Y hasta la humedad del cuerpo Ah Y además Te avisa en tu celular Cuando alguna situación cambia Eso sí Es un poco caro por ahora 159 dólares en los Estados Unidos Con el kit de monitoreo completo Las cámaras han evolucionado Hasta el punto De poder ser controladas De manera remota Desde una pantalla touch O inclusive desde el celular Las almohadillas con sensores de movimiento Que se ubican debajo del colchón Son muy populares Cuando el bebé Se mueve de la zona delimitada Una alarma suena para alertarnos No se trata solo de productos tecnológicos La nueva tendencia Son las aplicaciones Para celulares y tabletas Nos permiten monitorear A nuestro hijo Desde otra habitación Desde la casa de un vecino O hasta desde la otra punta del mundo Llevar un control Sobre el peso A lo largo de los meses Sus cambios de temperatura Sus horarios de sueño Y comida Demasiado control, ¿no? La aplicación más curiosa y ridícula Que encontramos es Baby Egg Determina el estado de tu bebé De acuerdo a la intensidad de su llanto Puede estar aburrido Enojado Estresado Hambriento O simplemente con sueño Ser padres es todo un trabajo Y un camino que podés transitar solo O con un poco de ayuda de la tecnología Si te digo que el campeón del mundo de Fórmula 1 Estuvo en Jujuy No me vas a creer Y si te digo que el auto más rápido del mundo Estuvo en las salinas grandes Menos Solo a la gente de Red Bull Se le podía ocurrir Estamos aquí En las flores argentinas Estamos preparados para hacer una carrera En la F1 El plan es Pasar en la ruta de salida Algo que nunca ha sido hecho Así que será un desafío Y espero que sea una buena experiencia ¡Ah! 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 ¡Gracias! Los conociste en Las Vegas, son los televisores 4K, 4 veces alta definición Ahora te vamos a mostrar el nuevo Sony 4K de 84 pulgadas que visitó nuestro estudio de Mundo 24 Todos los detalles de esta nueva tecnología Bueno, contanos de qué se trata este supertelevisor 4K Bueno, este es un televisor 84 pulgadas, 4K que es 4 veces Full HD La realidad es que hoy en día, hoy hay muy pocos contenidos en 4K Hoy es muy difícil poder tener contenidos en 4K La realidad es que hoy sí hay mucha cinematográfica, muchas películas se están haciendo en 4K Se están masterizando en 4K Obviamente, esto es un proceso y lleva tiempo, pero seguramente en un corto plazo ya va a empezar a haber mucha más cantidad de contenidos en esta calidad de imagen Una de las características distintivas es el Simul View ¿Qué significa eso? Ustedes ven en la pantalla el Gran Turismo 5, un juego de Playstation Y no se ve muy bien, ¿por qué? Porque hay dos señales Una que tiene que ver con mi vehículo y otra con la de Guille Faval Estamos jugando una carrera Para poder verlo en pantalla completa en las 84 pulgadas Lo que necesitamos son estos anteojos Él utiliza unos anteojos, yo utilizo otros Yo lo que voy a ver es mi vehículo y mi pista Y él va a ver su auto y su pista Entonces, los dos vamos a poder estar jugando con la pantalla completa 84 pulgadas al mismo tiempo Hoy cuando jugamos en una carrera de autos, en un juego de Playstation 3, en los días del Gran Turismo, por ejemplo Jugamos a pantalla dividida Bueno, con Simul View, con este televisor, tenemos pantalla completa Y cada uno con su lente y con su joystick va a poder jugar, va a correr con su coche Y va a poder disfrutar de una pantalla completa en una resolución Full HD ¿Qué pasa con lo que tengo? Voy a poder verlo acá ¿Este televisor me va a mejorar las condiciones de mi Full HD? La realidad es que el televisor tiene un procesador de imagen muy inteligente Con lo cual, si a pesar de que yo puedo tener una señal en Full HD El televisor automáticamente me la va a escalar a una resolución 4K Entonces, la realidad es que yo les puedo estar enviando señales de una Playstation 3 O de un reproductor de Blu-ray Pero la realidad es que, por más que sea la señal HD o Full HD Me la va a tratar de llevar al máximo a un contenido, a una resolución 4K Obviamente no es lo mismo que un contenido nativo en 4K Pero vamos a estar muy cerquita de eso Es un aparato innovador, es nuevo Tiene un precio promedio en Estados Unidos de 25.000 dólares Obviamente, es como la curva de innovación Así que sí, obviamente arranca con un precio alto Pero seguramente a lo largo del transcurso del avance de la tecnología en el tiempo Los precios se van a ir normalizando Construir un pueblo, manejar una ciudad, dominar el mundo Si tenés entre 25 y 30 años, no podés no haber disfrutado alguna vez del juego Sim City La primera versión, que ahora nos parece ridícula Consumió gran parte de nuestras horas de juego cuando éramos chicos La temática de los juegos de la saga se enfoca en la creación, gestión y evolución de ciudades El jugador empieza el juego con un mapa en blanco Y debe iniciar y expandir una ciudad con el presupuesto que dispone Como intendentes debemos brindar a nuestros ciudadanos servicios básicos como educación, salud y seguridad Además, deberemos ocuparnos de crear acueductos, generar energía eléctrica y hasta gestionar nuestra basura Sim City 2013 promete revolucionar la categoría de juegos de simulación y tiene con qué Una de las características más destacadas es el modo multijugador online Podés construir una región con tus amigos por primera vez Colaborar o competir con ellos y tomar decisiones que impacten en sus ciudades A nivel técnico, un nuevo motor llamado Glassbox te permitirá, mediante estadísticas precisas Simular cada uno de los habitantes de la ciudad, generando cambios concretos en tu gestión El juego es tan real que, por ejemplo, si invertís en industria, la economía crecerá Pero la salud de tus ciudadanos cambiará por el aumento de polución Si tu gobierno es verde, tal vez una suba de impuestos sea necesaria, pero impopulada En la edición de lujo de Sim City 2013 podremos agregar a nuestras ciudades Monumentos como la Torre Eiffel, el Puente de Brandenburgo o el famoso Big Ben Londinense Tener una ciudad más limpia y segura y un pueblo feliz y con trabajo será tu gran objetivo Llega el momento de la prueba de individuales en el Cruce Columbia Mundo 24 se sube a la cordillera de los Andes Por primera vez en 12 años de competencia El Cruce Columbia incluyó la categoría individual El estadounidense Max King, el francés François Daen, el argentino Gustavo Reyes, la española Oiana Cortázar y la neozelandesa Anna Frost eran los favoritos El recorrido de los corredores solitarios fue idéntico a los equipos Tres etapas, 100 kilómetros y un objetivo diferente Ganar Esta vez la montaña ofreció variantes Del calor sofocante de la largada en Pucón Pasamos al frío y la lluvia a los pies del Lanín en Junín de los Andes Max King fue el mejor entre los hombres Hoy Ana Cortázar de España dominó de punta a punta entre las mujeres Gran triunfo y buen comienzo de temporada para mí Decías que estabas haciendo un esfuerzo porque venías del frío al calor Hoy el clima se parece bastante al frío Sí, se parece bastante al frío y bueno, por un lado se agradece Aunque de un día para otro he pasado del invierno al verano Aún así yo rindo mejor con calor Por lo tanto no me importaba demasiado que hiciera calor Pero bueno, para correr siempre con una temperatura así el cuerpo va mejor Y Gustavo Reyes fue el mejor argentino Cuarto, con un premio extra En la llegada, esperaba mamá Tenemos una sorpresa, teacher ¡Vamos, Gusti! La verdad que muy cansado pero muy contento Pelé el tercer lugar hasta el final Y bueno, hoy el tercer día pude aguantar 10 kilómetros y después se me fueron Y bueno, en cuarto lugar, primer argentino Así que la verdad que correr atrás del nivel de corredores internacionales que vino Ya es todo un orgullo Así que contento de mi octava participación en el cruce Y nuevamente me voy muy conforme con el rendimiento Bien, bien compañero Se termina la prueba de individuales del cruce Columbia 2013 Con un clima que ha cambiado radicalmente Habíamos empezado con sol Con unas temperaturas altísimas en Pucón, en Chile Y hoy nos recibe frío en Junín de los Andes Con una lluvia que empieza a ser cada vez más fuerte Así es la montaña Para eso están preparados los primeros que ya llegaron Con triunfo del estadounidense Max King Con la representación de Gustavo Reyes Nuestro argentino que terminó en el cuarto lugar Siguen llegando participantes Se termina el cruce Columbia 2013 Y Mundo 24 estuvo aquí para contárselos El año que viene estaremos seguramente En una nueva edición de esta carrera Que es una de las más importantes Que se corre en nuestro país Cumplido Por hoy Columbia logré De esta manera llegamos al final de este Mundo 24 Como siempre nos vamos con un clip musical ¡Gracias!